al final hay que pensar en el consumidor hay que optimizar toda la estrategia de seren como el colombiano como hacemos para que el colombiano reciba el mejor producto y servicio casi que independientemente de que si yo invertí ya de que si yo había hecho eso son buenos argumentos pero al final la función de reguladores que gane el consumidor y ese es nuestro es nuestro incentivo estamos alineados porque esa es la visión de la forma como nosotros competimos como empresa pensamos que si consumimos productos y servicios que el consumidor ama nosotros ganamos en una industria donde el consumidor tiene muchas alternativas va a preferir que lo trate mejor que le cobre menos es la forma como nosotros pensamos así que nosotros venimos y traemos esta perspectiva diferente y estamos presionando para que los intereses existentes no saboteen al final del día todo lo que se quiere construir